El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Tijuana, los traímos a un lugar totalmente diferente a los lugares que los hemos traído, a que conozcan, venimos al taproom de la cervecería Insurgente aquí en la ciudad de Tijuana. Esta cervecería tiene algo en particular, que adentro está una cocina y no cualquier cocina sino la del Joe, es un chef que se ha ido abriendo camino aquí en la ciudad con sus recetas, con sus sabores, es una cocina que tiene un menú muy corto pero muy bien hecho y muy bien ejecutado. Si llegan a venir aquí a Tijuana, en el mero centro de la ciudad, calle Cuarta, Insurgentes, recomendadísima la Cheve y mejor la comida. Acompáñanos a descubrir que hay ahí, vámonos. Bueno amigos, pues ya nos acaban de sentar aquí, este es el menú, el menú de todas las cervezas que tienen, también hay mezcal, por si gustan, y aquí está el menú, comida por el casimiro. Se ve bastante apetecido, ahorita vamos a probarlo y le decimos que tal. Bueno amigos, nos acaban de traer la comida, que ordenamos y para empezar vamos a probar estas cosas que sabirrias. Entonces prácticamente es una tortilla, queso derretido y la birria. Entonces vamos a probarla. Vamos a echar limoncito. Nos traerá una salsa macha, como lo comenté, una salsa macha es chiles tostados y aceites. Entonces vamos. La verdad, está muy rica. Yo creo que se la ven a probar. Se les va a recordar a lo mejor birria que han probado en su colonia o donde vivan. Muy rica la verdad, recomendado. A ver Luis, platícanos. A ver, es mi turno. Yo estas ya las he probado. Ya es mi elección predilecta siempre que vengo. Nunca falla. A ver, impresiones. La tortilla hecha a mano. La birria es súper jugosa. Eso sí, si eres amante de los tacos doraditos, que siempre doraditos o suaves, estos no son los tuyos. Tal vez si le dices que te doran la tortilla, lo hagan. Pero este es de tortilla suave y pues echa a mano. Y la birria con mucho sabor. Casi parece así, como si fuera de Guadalajara, bien caliciencio. No, súper bueno. Recomendadísimo. Bueno amigos, como segundo tiempo, pedimos estas dos tostadas. Una es de ceviche con salsa tatamada y este es de ceviche con salsa verde. Entonces, vamos a probarlo. A mí se me hace que más de ceviche, se me hace como más aguachile porque tiene los componentes de un aguachile que sería el pepino, la cebolla y aguacate. Entonces, vamos a probarlo a ver qué tal sabe. Bueno, sobre la tostada tatamada. Me hubiera gustado a mí, en lo personal, sentir un poquito más lo tatamado. La acidez mata esa, la percepción de lo tatamado. Pero sigue estando deliciosa, la verdad, súper recomendada. Y sobre esta, lo que me gusta mucho es que la salsa verde es con base a aguacate. Y eso, para mi palabra, es más agradable. Tiene la acidez, la acidez del limón, la cremosidad del aguacate. Se me hace muy agradable. Y aparte, el toque de cilantro, muy fresco a la boca. Entonces, para mí es muy recomendable. Muy rico. A ver, Luis, te toca. A ver, voy a empezar igual con la tatamada. Sí, estoy de acuerdo con Luis. El tatamado se siente muy, muy leve. Pero igual, pues, debe tener sentido. Porque no vas a poner una tostada con mucho sabor a ceniza o demasiado tatamada en una cervecería. Aunque sí lo puedes fácilmente atenuar ese sabor con la cerveza. Pero no es lo que quieres. Lo que quieres es que juegue un acompañamiento con tu cerveza. Entonces, es más por el color que por lo tatamado, ¿no? Y a ver, vamos a ver ahora esta. La verde. Que es un verde súper vivo. Sí, esta, en cuanto la pruebas, te hace salivar y salivar y salivar. Luego con las texturas del curel. La quícama. Lo fresco del cilantro y la acidez de la salsa. Es no parar de comer. Y te acabas una y quieres otra y quieres otra. Muy recomendable. Súper accesible. Si sea esta tostada fácilmente en cualquier restaurante. Te sale arriba de 200 pesos. Más o menos. 180. Y aquí no. 45 pesos. Tu tostada. Bien servida. Y súper rica. Bueno amigos, ya el último tiempo de esta degustación es un sándwich o una hamburguesa como les guste llamarse. Es de pollo frito. Con una ensalada de col. O col postlar. Y este. Tiene como pan. Un rioche. La verdad. Se ve bastante apatecible. Lo único que me llama la atención que a mi vista no es muy agradable. Es de que aparentemente está un poco quemado el capeado o el empanizado del pan. Pero vamos a probarlo para ver si en realidad le afecta el sabor. Me gusta mucho como se ven estas papas. Se ven así como de muy de munchies. Y pues ya. Vamos a probarlo. De la bien. ¿A ver? No es bueno. Vamos a probarlo. No nos gustó. Definitivamente. El color obturo del empanizado. No afecta a nada el sabor. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso quiere decir que la cocción todavía sigue siendo buena. Y la textura del pollo es muy jugosa. Me gusta eso. que el pollo sienta jugoso y también lo que me da mucha atención y a mi palabra también es muy agradable es de que se siente mucho la presencia del comino a mi en lo personal me gusta mucho el comino entonces se siente bastante bien me gusta mucho el contraste que hace la ensalada de col con lo despreciado del pollo entonces también sigue siendo algo muy recomendable y pues si vengan a probarlo se me olvidó comentarles que para validar este de aquella degustación estamos tomando obviamente cerveza insurgente en esta ocasión yo pedí una una lupulosa una lupulosa que es una doble IPA y pues si muy recomendable los dos a ver Luis vamos a ver que tal es que también el empanizado o el color puede ser por las especias porque yo he venido varias veces y siempre la veo igual no creo que sea a lo mejor por el aceite por la fritura sino puede ser el alcohol puede ser que el aceite está muy quemado por la especia ajá puede ser pura grasa trans no esta hamburguesa o sándwich de pollo está perfecta el pollo suave y jugoso el pan suavecito la corteza crujiente luego la coslo el aderezo es todo un juego de texturas y luego con las ideas de los pepinillos estos encurtidos te matan y luego las papitas como dijo Luis que al final no es que estén nada más cortadas sino como que las aplastan y las hacen como tipo smash más o menos y si vienen aquí pidan el aderezo tienen un aderezo como tipo ranch igual perfectos para las papas muy recomendable voy a terminar nuestra experiencia ahí en el tablón de Insurgentes Cervecería la verdad yo me la pasé muy bien el servicio fue muy muy rápido la comida está muy rica la cerveza la verdad por los que no sabían Insurgentes una de las cervecerías más icónicas aquí de Tijuana de la región de Baja California y también de las más influyentes en toda la república mexicana sobre la cerveza artesanal entonces la verdad la experiencia fue muy buena en cuestión de sabor en cuestión de servicio y en cuestión de precios también se me hizo un precio muy muy accesible por el concepto que tiene ¿cómo ves tu Luz? si Insurgentes siempre ha sido una marca de cervecería de calidad entonces es algo que nunca te va a quedar mal luego la cocina del Joe siga en este chef en unos próximos años estoy seguro que la va a romper tiene unos proyectos muy interesantes que hay que ver y la cocina impecable o sea nunca te va a decepcionar muy accesible acorde al concepto que es la cervecería entonces muy recomendado si vienen a Tijuana el Tablón Insurgentes y la cocina del Casimiro exacto entonces no les hicimos un review completo sobre la cervecería en sí o sea lo que es la cerveza que ofrece Tablón porque la verdad la cerveza es excepcional o sea no les podemos dar un rating profesionales entonces muy recomendados pueden pedir la cerveza en Amazon para los que están en pues ya de la República que no tienen acceso a un Tablón o algo así lo pueden pedir en Amazon se los será insurgente y está muy recomendada la cerveza y también si tienen la opción de venir aquí a Tijuana vengan a Tablón aquí en la zona centro en la revolución aquí en Tijuana entonces ahí nos vemos saludos gracias por vernos hay que suscribirnos al canal para seguir haciendo estos videos y estamos muy cerca de la meta que son los mismos espectadores entonces muchas gracias por los que nos están viendo y si eres nuevo suscríbete por favor nos vemos bye